Veamos cuál es la situación local. Aquí cambió el escenario para Bolsonaro sobre todo, porque el Tribunal Supremo de ese país ha determinado que el gobierno debe volver a publicar los datos diarios de casos y muertes por coronavirus de manera consolidada como lo venía haciendo hasta el último jueves antes de adoptar una nueva y polémica metodología. Para eso le dio un plazo de 48 horas y así explicar esa decisión. En definitiva pidió que los datos totales de COVID-19 deben ser incluidos en los boletines diarios que ahora solo contienen información estadística de las últimas 24 horas en el portal creado por el Ministerio de Salud. De esta manera se cogió a la petición de tres partidos de oposición y consideró en su fallo que la publicidad es imprescindible dentro de la administración pública a los ojos de la Constitución y frente a la gravedad de la emergencia por la que pasa en este caso Brasil. Recordemos que reporta más de 37.000 muertos y 700.000 contagios. Lidera las cifras a nivel mundial.